Haremos una cuerda y haremos el nudo marinero sobre la cuerda, como así. Ahora mismo atravesaremos el nudo con una cuchara, como así, y ataremos el nudo. A continuación, envolvemos nuestros dedos con la cuerda, como así, una y dos veces. Ahora mismo doblaramos los nudillos como así y ponemos los nudillos cerca de nuestras orejas, como así y como así. Ahora mismo buscaremos una pared o un objeto de metal y tocaremos la cuchara con el objeto de metal. Que bonito sonido, una cuchara menor y haremos el mismo experimento. El sonido varía, buscaremos un tubo de metal y procederemos con el experimento. Qué bien, el sonido otra vez ha variado. Ahora mismo cogemos una copa con permiso de mamá, la ponemos sobre la cuerda y vamos a chocar de nuevo. Qué bien está sonando. No. 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 No.